Hola, mi nombre es Alfredo Vargas Ramírez, soy de la Ciudad de México y soy integrante del Club Internacional Beta Hispano. Fui el ganador del sorteo al término del concurso en El Salvador. Quiero agradecer a Juan García y a los integrantes que participaron, a los patrocinadores, por hacer todo esto posible. Invitar a mis compañeros que sigan apoyando al grupo para que más gente nos conozca y se unan para que el grupo crezca y asimismo se sigan realizando más eventos, ya que para cada uno de nosotros es muy satisfactorio competir, aprender y mejorar en el proceso que se lleva a cabo en nuestros betas. También me llevo a un segundo lugar en este evento en El Salvador, esperando el próximo evento y seguir participando. Agradezco su esfuerzo y trabajo que realiza cada uno de ustedes para deleitarnos con sus hermosos ejemplares. Invitando a todos a que sigan participando y no se den por vencidos, porque con esfuerzo se logran las líneas, colores y simetrías deseadas. Reiterando mi agradecimiento a Juan García por el premio otorgado, a los patrocinadores y a todos los que hicieron posible esto. Y no olviden que al término de cada evento se realiza un sorteo donde regalan los premios. Aquí tenemos dos hermanos, son Línea Cooper y son los próximos proyectos que seguiremos trabajando y son los próximos candidatos para concursar en el siguiente evento de Club Internacional Beta Hispano. Y una disculpa por la tardanza en grabar el video, ya que por cuestiones de trabajo no había podido realizarlo. Cumpliendo con el compromiso del Club Internacional Beta Hispano, saludos compañeros desde la Ciudad de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.